Lluvia, un elemento clave ya en las programaciones del Consejo Mundial de Lucha Libre. Platícanos un poco tu sentir de tu situación actual, de tu momento actual como estrella femenil de la lucha libre. La verdad estoy muy contenta, a pesar de que me retiré año y medio. Yo pensé que iba a regresar sobre la condición más lenta y veo que no. O sea, regresé más delgada, me siento más ágil, siento que maduré profesionalmente y la verdad estoy muy contenta. Perteneces a una generación que, si bien eres muy joven, te enfrentaste con las leyendas y te estás enviando a las nuevas luchadoras. ¿Cómo ha sentido esa transición de la lucha libre femenil? Fíjate que sí, como tú dices, me tocó enfrentarme a Amapola. Cuando Amapola era la mejor ruda que tenía la empresa, ahora hay muy buenas rudas. Está Dalis, está la Metálica, que la verdad va forjando su buen camino. Y ahorita enfrentarme a Metálica, hacer pareja con la Guerrera, con Mystic. De mi parte, enseñarle a mis compañías a apoyarlas. Y la verdad, el elenco femenil dentro del Consejo Mundial está creciendo mucho. Las jóvenes, como tú dices, vienen empujando con todo. Así que a nosotras nos toca prepararnos al mil por ciento. ¿Qué tan difícil es forjar una carrera con nombre e imagen? Sí es difícil, porque no nada más es… Ah, ya entra la empresa, ya estoy en Arena México y pues ya ahí me estanco. No es día con día prepararse. Un gran ejemplo está Marcela, que día con día se prepara, que no se cansa de entrenar. Y nada más la ves en gimnasios, en gimnasios. Y bueno, es la campeona mundial. Y sí es difícil, porque también las giras, estarse cuidando en las giras, como lo dijo Yedra, y llevar comida. Es difícil, pero si te gusta y si quieres la lucha libre. ¿Qué le falta a Yulia por estar en la lucha libre? ¿Qué desearía? Me gustaría enfrentarme o tener un pique con Metálica. Ella siento que va a ser una de las mejores rutas que va a tener el Consejo Mundial. Ahorita es la campeona nacional. Entonces, quisiera una oportunidad por ese campeonato o mejor ya por las máscaras. En un momento dado, ¿hay luchadores que con máscara se dan para lluvia? ¿Se vería en un momento dado si se desearía máscara? No, o sea, digo, si se llega a dar ese enfrentamiento, pues la verdad me voy a preparar a lo que más pueda. Todo puede suceder. Pero si me llegara a perder, pues no creo irme para abajo, no creo, pero eso depende de la gente. Un saludo para mis amigos de Estrellas del Rín. Un beso, un abrazo a todos mis amigos de Estrellas del Rín, de parte de su amiga Lluvia.